Tras el naufragio de una embarcación con más de 20 venezolanos en la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad, defensores de derechos humanos han reiterado su rechazo a las políticas migratorias que implementan autoridades de la isla y las consecuencias ilegales que esto pudiera acarrear. Sí se demuestra que es contra una población civil específica de carácter que pueda ser perfectamente individualizado, por ejemplo por su nacionalidad, y si estas deportaciones forzadas son de carácter generalizado, sistemático, pues puede constituir definitivamente un crimen de lesa humanidad que cae sobre los hombros de los funcionarios de Trinidad y Tobago que estén incurriendo en esa práctica de deportaciones forzadas. Una portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a detener devoluciones y retornos forzosos en medio de la pandemia, así como a proteger la vida, misma exigencia que hizo la Agencia de los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones. Pese a estos llamados, otra embarcación estaría desaparecida con unos 25 venezolanos a bordo. Incluso fue difundido un video con la denuncia. Mis padres fueron detenidos al lado de la mañana por la Guardia Costera intentando salir del país. Logro comunicarme con mi mamá y me dice que me quede tranquila, que todo está bien, y que ella iba a ser enviada a Venezuela, pero que no estaba segura si era por Wiria o por Tucupita. Yo le pedí que por favor no permitiera que la enviaran por Wiria. Resulta y acontece que desde allí no tuve más comunicación. Sin embargo, esta desaparición aún no ha sido confirmada por el Comisionado para la Crisis Migratoria de la Presidencia Interina, David Esmolansky, ni por los gobiernos de Trinidad o Venezuela. También se conoció de un nuevo cadáver hallado al sur de la isla. Se trata de una mujer, pero se desconoce su nacionalidad. Según datos de la Asamblea de la Alternativa Democrática, actualmente hay al menos 112 personas desaparecidas tras intentar huir de la crisis por el Caribe. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.